Hola a todos este vídeo será diferente ya que hoy les enseñaré mis habilidades en Yu-Gi-Oh Ups quise decidir en el 1, ahora comencemos esta partida absida Este mamu ya me lanzó un más 4, pero no sabe que todo es parte de mi plan maestro para ganar Saca 2 perro a ver si con eso te calmas, ahora sácame 2 más que te veo la mano muy vacía Ahora te lanzaré un... Espera, como que no se puede lanzar el más 4 después del más 2 Esa era la parte más divertida del juego Joder ya que, te lanzo el número de la bestia como consuelo Hijo de la chupa moco se salto mi turno xd Y más encima se sabe el truco del turno infinito, no mames Diego juega como hombre Og me lanzo un 6, esta es mi oportunidad, primero me desale del 4 a ver que tiene en la mano Mira una clasificación latinoamericana Og no, te lanzo al protagonista de este juego pero color humilde Y ahora yo te aplico el turno infinito a ver como se siente papa Y de paso te tiro otro más porque mi corazón tiene pura maldad Ahora te lanzo el número favorito de los duendes Bien creo que lanzaré ya el más 4, ahora aquí no es muy importante el color pero elegiré el verde como que no puede lanzar el más 4 seguido de otro más 4 Joder este juego está muy nerfeado pues ya que te lanzo el número de Marcus Y luego gritaré como Messi para evitar robar cartas Listo mi pana aquí ya no importa el color porque gane justamente El más 4 de mi bolsillo me guio a la victoria pero como esto es un gameplay Aumentaremos la dificultad siganme los facheros 2 contra 1 Espero tener la misma suerte de antes, primero te lanzo el 7 de la suerte Ja 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 ese wey se comió dos cartas ahora es mi turno Como soy bien malo en este juego no me arriesgaré Te lanzo el más 4 y elijo el color amarillo porque es el único color que no me sobra A ver que tienen el resto porque no me gustan las sorpresas excepto si me benefician a mi X te espera que es eso Oye no como que cambias el sentido seas no en un perro A la virgen se me hace que estos dos quieren jugar solo 7 u 7 Pero que El más 4 dejaste de ser mi carta favorita del juego yo tenía un altar en tu honor ahora ya verás lo que te espera Ja 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 la venganza es dulce ahora si perro treparense Bueno no tengo mucho que lanzar así que aquí tienes el 6 papu Bien la cosa va bien debo seguir así si quiero ganar pero para eso necesito que cambien al color super saiyajin Para ejecutar mi nuevo plan malégolo Ahora me salto el turno de este wey a ver como se siente nada podrá detenerme porque No mames Juan a poco el era tu novio a pero el karma siempre llega téngala para que se entretenga Ahora te lanzo la carta color pitufo vamos papa pitufo debes creer en el corazón de las cartas Luego te lanzaré a otro pitufo más porque si Ahora te lanzo el número prohibido por la suegra el número de la suculencia extrema Excelente cambiaron a rojo esto se pondrá épico Lamentablemente yo elijo el color amarillo sillón porque así lo quiso caiba Bien tengo que gritar uno o las reglas del pinche juego me harán robar dos cartas aquí está mi oportunidad Pongámonos intelectuales que esto se ha dado Oh si de eso estaba hablando dos victorias facheras seguidas Y el rey de la debería me decía que nunca ganaría una partida de dicimo Es hora de ir al nivel más difícil de todos Ya lancé mi 9 color menstruado así que ahora debería de pensar lo bien que lanzar Muy bien de lanzar el más 2 a ver que tanta hambre tienes existe Todo normal hasta ahora, oye espera eso es un jack del gobierno no como que debo robar dos cartas Maldición perdí mi turno Aunque bueno no es tan malo y creo que Cambiar a una color protolista es mi oportunidad para poder lanzar mis cartas Mierda otro más 2 me la vas pagar yo claro Siempre me bombardearon más que a Polonia y ahora resulta que cambiaron el sentido del juego Lo cual me perjudicará a mi No puedo lanzar mucho así que aquí tienes el número innombrable O que esto va mal de otro frente de mi ya casi se queda sin carta y estos otros no se preocupan Porque yo no lo hago cualquier sentido pero no mames si ves que el de al lado tiene menos Al menos ahora cambiaron a azul aunque ese color no beneficia para nada Sin mencionar que el resto cambie de color es más rápido que la bandera de Cancún Vamos viejo tendré que cambiarlo a rojo si quiero usar mis más 2 Además estoy seguro que el mangón de una carta no tiene color rojo ya que el color rojo es de débil Y todos saben que las monas chisnas son de débil así es pero un lato random de la vida Ja 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 lo sabía por eso chicos siempre confíen en el corazón de las cartas La de otra vez se quedará con una carta esta vez lo cambiaré a color bonito No hay de otra porque si no esto no se vuelve una partida de Pokémon Y ahora a color estrella solar Bueno ya que al menos ese sujeto no puede terminar el juego Y yo por otro lado me voy acercando a la victoria Uf me ya falta poco para esto ¿Dónde está el pinche más 4 cuando se le necesita no ve que estoy en acrietos Aquí esto no es una telenovela de Suriname Esto es un duelo a muerte con cartones de colores totalmente sacado de contexto Sin mencionar que todavía no me sale el más 4 Como decía esa canción de Gorra la exploradora que supuestamente era satánica Esa canción me serviría en estos momentos para desbloquear todo el potencial de este juego Ya que la partida se está tornando muy intensa incluso para alguien que juega esto una vez a las 10.000 veces Pero cabrón otra vez me sumas cartas que te hice yo para merecer este desprecio Bueno aparte de humillar a la pejide literalmente hacer un golpe de estado igualitario en la debería Tiene sentido y más encima se salta mi turno esto es malo no lo dejen ganar Bien revistieron el orden ahora puedo vengarme de Jotaro esto será divertido Espera un segundo de nuevo eso No puede ser pinche Patricio se supone que tú eras humilde Esto no puede empeorar la partida va tomando distintos rumbos Ah pero esto no le pasaba a Yuki trampas locas Pero como soy la debería no solo a mi me pasa Me llego al chanfle como que ahora apareces más 4 traidor Al parecer aquí todos tienen cartas muy rotas y yo apenas puedo cambiar el color de una carta X De eso me recuerda de donde salen tantos más 4 ¿Acaso el creador de este juego tenía la intención de separar familias o qué? Ya que es demasiado extraño y echo de siempre a alguien Le toque esa carta maldita un momento Oye espera no 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 otra vez por favor definitivamente odio al más 4 Esta versión del juego ya no queda mucho por hacer No voy a rendirme esto es la guerra Y en la guerra empiezan una batalla sin cuartel Y lo peor es que perdí la partida Lo lamento chicos el rey les ha fallado pero no volverá a suceder Es hora de usar el poder del dios de la facha prestado Bien ahora que el dios de la facha está delinado Es hora de demostrar que nadie le gana al rey de la facha y se sale con la suya Que comience el round final con una batalla Donde los héroes de la tierra sepan que es lo que tienen que hacer Bien primero utilizo al cero babado a ver que tienen los demás Es extraño esa regla de poder cambiar el color con un número igual Pero ya que yo lo hice el juego a su madre quieren cambiar a color azul No hay problema el color que tú con eso Ahora aún así debo ser inteligente esta vez no puedo confiarme O de otra manera saldré perjudicado de esta partida Espera un segundo ¿Por qué usaste el cambio de colores? Si ya estábamos en azul Literal hijo de 10 millones tiene este crack Bueno quizás esto sea una estrategia Oye espera no mames otra vez vas a cambiar el color Ya ni modo aún así no puedo creer lo cerca que estoy de la victoria Este es mi momento Más 4 no me falles ahora Te convertiste en mi enemigo pero ahora somos aliados Y entre aliados no hay delito Espera así no era bueno ni modo Tengo que acabar con esto rápido Debo hacerlo Más que por el poder de la amistad Por mi querida larvería grande Larvería padre de Europa No puede ser otra vez saltándose mi turno Estos nunca aprenden lo que veo Y lo peor ahorse es que cambiaron a verde Y me sumaron dos cartas de paso Hacer equipo en el 1 es sumamente peligroso Ja 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 Aún así cambiaré a amarillo con la carta que genero La discusión entre mi suegro y mi suegra Ahora si o si me estoy acercando a la victoria final Oye espera un segundo se saltó mi turno de nuevo No mames Pablo Estás en mi lista negra ahora Y encima parece traerse algo más entre manos Pero que sería eso No jodas Pablo Ahora cambias el sentido del juego Chicos ya saben que hacer Nerf en a Pablo Él está muy bobo Pero no tanto como yo Que ya casi me falta poco Para superar este último nivel super mental Verga dejen de cambiar de colores A cada 5 segundos Esto no es Dragon Ball Super por todos los nazis Es que en este juego No pueden pasar por un solo color Por una vez claro Eso sonaría imposible Y encima no tendría sentido Pero es que tantos cambios de colores Aún así el 7 color Coca-Cola De piña me salgo Ya es momento de enseñarles Mi carta final Ese man lanzó un más 4 Pero eligió el color pitufo Tendré que robar otra carta más Para ganar Si no estaría más jodido Que Garón Danvers Y su fandom bastante extraño En serio no entiendo Que le pasara a esa señora Y su sentido de inyostis En fin aquí robo Menos mal que la carta Que robe era azul O de otra forma Alló Rayos Cambiaron el sentido De nuevo A ver No tengo a papapitufo Así que debo volver A robar carta Oh si Ahora ahí se viene el oxido Uso la carta Que generó la muerte Del tío de tu primo Para así utilizar El color menstruado Todo poderoso Esta vez No me podrán ganar Espera que verga Otra vez No mames Cambiaron el color Bueno ni modo Al lanzar hasta el final Era de esperarse Tendré que esperar A que me toque Una carta poderosa Que me sea útil Me conformo Con un cambio a color O un número igualitario Para ganar Mis plegarias Han sido escuchadas Ahora si tragate Dos cartas Compañero Ja 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 Y de paso También cambiaron Al color menstruado Una vez más Ya es hora de acabar Con este duelo Lanzo a mi dios egipcio Y acabo todo Oh si Yo si Bueno amigos Ya saben que hacer En caso de perder Que sería pedirle Poder prestado Al dios de la facha Naya En serio Con esfuerzo Todo se puede Y si te esfuerzas Era esto fue todo Sin más Hasta la próxima